Yo también, a mí me molesta decir estas cosas, ¿no? Pero tengo algunas cuestiones familiares, o sea, mi hija sufre un accidente de tránsito grave, está en mi casa, ella estudiaba, estaba haciendo en la pasantía en Ginebra, estudia en París, y yo no puedo dejar a mi familia en este momento, ¿no?